Muy buenas noches a todos, ahora sí. Doctor Leonel Fernández Reina, ex presidente de la República Dominicana, presidente honorario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, distinguidos embajadores de Haití, de Suiza y de Marruecos, que ahora voy a presentar, invitados especiales de este Café Filó, sobre la francofonía, distinguidos representantes de otras embajadas, tenemos aquí a los consuls de Mónaco, Embajada de Francia y demás, Marco Herrera, director de la Fundación, Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch, todos bienvenidos esta noche, en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, de su Centro de Estudio de la Francofonía, les doy la bienvenida para esta actividad que se enmarca en las celebraciones del mes de la francofonía en la República Dominicana, que es el mes de marzo cada año, hace ya cinco años que la Fundación participa en estas celebraciones, y este año decidimos ofrecerle este intercambio sobre la francofonía y su diversidad en la República Dominicana. Creemos que realmente la francofonía representa la diversidad, y aquí este panel es un buen ejemplo de esta diversidad. Les voy a presentar rápidamente los panelistas, y luego dejarles la palabra para que empecemos el intercambio. Tenemos entonces a la señora Adelia Blanco, que es diplomada en Letras y Entropología de la Universidad de París IV, especialista en el Caribe, en el campo de las convergencias culturales de la región, con trabajos específicos sobre Haití y la República Dominicana. Fue profesora en la Pucamayma, interviene en diferentes universidades sobre literatura y creatividad en el espacio francófono del Caribe. En la actualidad es profesora de lengua francesa en la Alianza Francesa de Santo Domingo, escritora y crítica de arte y literatura, es miembro de la Asociación de Escritores del Caribe y embajadora de la francofonía, adscrita al Ministerio de las Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Colabora con Funglode, en Radio Funglode y en el Centro de la Francofonía. Tenemos a la señora Lynn Léon-Pernet, embajadora de Suiza en la República Dominicana, es titular de Relaciones Internacionales. En 1984 entró en el servicio del Departamento Federal de Asuntos Extranjeros y asumió distintas responsabilidades en representación de Suiza en varios países. En 1998 fue nombrada al Consulado General de Suiza en Nueva York en calidad de responsable de la sección comercial. En 2002 fue designada en Madrid como directora del Centro Suizo de Negocios en España y entre 2009 y 2012 fue primera colaboradora del jefe de misión en Lima, Perú. Desde 2012 es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Suiza en la República Dominicana y además es embajadora concurrante para las islas de St. Kitty Nevis, Antigua y Barbuda y Dominica. Tenemos también a la señora Magali Gentil Magloire, que es arquitecta de profesión, ganó un premio literario Juan Ponce de León del concurso Maja Internacional a los 19 años, inició su carrera profesional en Haití como directora comercial de la compañía Nestlé, luego asumió la gestión administrativa del periódico Le Matin, más adelante capitaneó las obras de reparación y de remodelación de la propiedad residencial bautizada Le Château en Haití. De 2007 a 2011 fue directora de la línea de avión Tortuguer en la República Dominicana, luego fue nombrada consejera encargada de la sección comercial de la misión diplomática haitiana en la República Dominicana por el gobierno del presidente Maltelli y dos años más tarde la promovieron ministra consejera. También asegurara el interín tres veces durante la ausencia del embajador del momento, el doctor Fritz Zineas y tras la destitución de Daniel Supliz. Y finalmente tenemos aquí presente al señor Brahim Hussein Musa, el embajador del Reino de Marruecos, es doctor en medicina, especialista en medicina interna, dirección y administración por la Universidad Complutense de Madrid. Hasta 1974 fungió como jefe de sanidad en el Sahara Marroquí bajo la administración española y posteriormente viceministro de salud pública en Marruecos hasta 1976. En 1992 fue embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Marruecos en la República Islámica de Mauritania con una duración de cinco años y luego fue nombrado embajador en la República Bolivariana de Venezuela, concurrente con la República Dominicana, Haití y todos los países de la CARICOM, cubriendo así 11 países. En 2009 fue nombrado embajador residente en la República Dominicana hasta la fecha. Y entre otras condecoraciones, fue condecorado por el gobierno de la República Dominicana de la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de la Gran Cruz Placa de Plata. Bueno, gracias a todos por estar aquí y les voy a pasar la palabra a primero la embajadora Delia Blanco y luego a los demás invitados. Gracias. Presidente de Fuglo de Expresidente de la República, don Leonel Fernández, mucho nos honra su presencia. Excelencias, aquí todas reunidas, don Marco Herrera, doña Aida Montero, buenas noches a todos los presentes. Con estas palabras quiero iniciar el intercambio que vamos a tener aquí bajo el concepto de lo que tanto a Marruecos, como a Suiza, como a Haití y humildemente más adelante a República Dominicana, país miembro asociado desde el 22 de octubre del 2010, timidez, timidez, pero nobleza obliga a decirlo aquí ante el señor presidente de la Fundación y entonces presidente de la República, gracias a su buena visión del contexto global, entendiendo que la francofonía es uno de los elementos integratorios de intercambio, hemos sido aceptados en Montreux como país miembro asociado por los trabajos hechos desde la visión del presidente Fernández aquí en Fuglo de, donde hemos podido engranjar una serie de actividades que nos han dado a entender y han puesto en evidencia, digamos, la pertinencia para la República Dominicana de pertenecer como país miembro asociado. Y entonces esta noche es un momento realmente muy agradable, porque así como iniciamos motivados por nuestros sentimientos, nuestras intuiciones, el poder compartir la francofonía, hoy nos honra, excelencias aquí reunidas, tenerles con ustedes, porque tenerles es darnos un sello de nobleza al trabajo que vamos llevando. Y además entender que República Dominicana, a través de sus instituciones cívicas y democráticas, como es el caso de Funglode, puede convocar presencia de la diversidad francófona. No voy a extenderme más por ahora, simplemente decirles que la evocación de cada uno de ustedes sobre su parte francófona y de la francofonía en su haitianidad, su parte francófona en su suicida, y su parte francófona en su hispanidad, pero también en su civilización berebere, nos va a honrar esta noche. Así que sean todos bienvenidos y voy a darle la palabra a la señora embajadora de Suiza. Buenas noches a todos, amigos de la francofonía, francófonos y otros invitados. Me da mucho gusto estar aquí esta noche con ustedes. Yo no he preparado nada por escrito, entiendo que es compartir entre amigos y reflejar un poco lo que para Suiza es la francofonía. Pues un detalle que me convenció de participar esta noche es también que, como lo mencionó la embajadora, República Dominicana se hizo miembro asociado en Montreux en el 2010, y Montreux es en mi país, en Suiza, cuando nosotros recibimos la cumbre número 13, no sé si se dice 13ª, pero es un poco complicado, siempre es así. Ese es como un detalle que merecía la pena ser comentado esta noche. Como bien lo dijo la embajadora, yo no creo que la francofonía tenga que ver solamente con la lengua francesa. Por cierto, es uno de los cimientos, de los principios de esa agrupación de ya muchos países, pero no es su esencia. Yo creo que la esencia fue buscar partenariado, compartir experiencias, debatir ideas, intercambiar a nivel cultural, pero no solo. Me imagino que cada uno de los presentes aquí aportará una visión un poco desde su país, que es la riqueza de la francofonía, porque es tan dispareja, de alguna manera, con algunos puntos de encuentro en cinco continentes. Y bueno, desde Suiza, que es un país de tamaño reducido, no me gusta decir que es un país pequeño, porque no lo creo, su tamaño es reducido y es por primera vez en mi extensa carrera, como habrán escuchado, yo empecé hace más de 30 años atrás. Nosotros, bueno, para Suiza la democracia es la esencia del existir y estamos convencidos que es la mejor manera de que quepan todas las minorías y que se pueda funcionar como un país coherente. La paz es otro elemento importantísimo, que sin paz no hay democracia y entonces no hay prosperidad. Y luego la defensa de los derechos humanos es uno de los pilares de nuestra política y es algo que cualquier ciudadano suizo entiende y trata de vivir y trata de compartir y de difundir. A nivel cultural, pues, ¿cómo no vamos a compartir si Suiza, aparte del francés, habla el alemán, que es la mayoría, después tenemos el italiano, que está en la parte sur del país, y hasta tenemos un idioma que se llama romanche, que muy poca gente habla, sin embargo, es el cuarto idioma oficial de Suiza. Y yo entiendo que con un idioma viene también una cultura, así que tenemos cuatro idiomas y tenemos cuatro culturas. Y festejaremos el primero de agosto próximo 725 años de democracia directa, es decir, que la última palabra la tiene el pueblo. Y no es que ha sido más fácil para Suiza entenderse entre cuatro regiones, cuatro culturas, cuatro idiomas, solo que ha sido la voluntad de los pueblos de lograrlo y hasta el día de hoy, cuando hay votaciones, algunos están contentos y otros un poco menos. Pero bueno, intentamos siempre tener unas leyes que, si bien no son perfectas nunca, la acomodan a todas las minorías que hay en Suiza. Y bueno, yo creo que para empezar era lo que yo quería compartir desde mi punto de vista, estoy abierto para preguntas, esperando que las pueda contestar todos, y si hay gente que discrepa, también me encanta saberlo, para ver si podemos debatir de alguna manera y llegar a un punto medio. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes. Estamos muy confortados y muy honorados de su presencia con nosotros. Queridos colegas, queridos invitados, hoy he dicho hace unos días en la recepción, en la francofonía para la francofonía, en mi licencia, en mi licencia de la licencia de la Embajada de Marruecos, que la francofonía es un término que se utilizó en la época colonial francesa, por un geógrafo francés que designaba las regiones del mundo donde había una presencia colonial francesa. Es decir, que el término originario de la francofonía era un término colonial. Hoy, la francofonía es un término que engloba principalmente los derechos a la dignidad del ser humano. Y esa dignidad humana se fomentó a través de una herramienta que es una lengua riquísima, que es el francés. La francofonía hoy comprende más de 250 millones de habitantes, 52 países en total, africanos, asiáticos, europeos, americanos, etc. Y sus objetivos principales, como se ha dicho anteriormente, que se pueden resumir en una sola palabra, dignificar al ser humano, limitar la diferencia entre los seres humanos a través de una herramienta lingüística que es el francés, hacer que haya una mejor comprensión entre ellos. Y, por supuesto, hay unos polos técnicos en la francofonía, que es la cooperación entre estos bloques de países, como puede ser la cooperación sur-sur o la cooperación norte-sur. Además de esto, la francofonía actualmente también es una visión política. Es una visión política, yo diría una brújula política, donde el norte de la brújula es la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las creencias religiosas, el respeto a las razas, a las etnias y a las culturas autóctonas de cada país. Todo eso, indudablemente, en una pirámide, y el vértice de la pirámide es el lenguaje del francés. Hoy, más que nunca, y sobre todo los países francófonos, que la mayoría de los países francófonos no europeos somos musulmanes, más que nunca, deseamos que la francofonía, en su larga expresión y en su magnífica expresión de la dignidad del ser humano, que incluya en la herramienta del idioma francés el prevenir la lucha entre diferentes sectores religiosos para evitar que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, no vivan un conflicto de civilizaciones, un enfrentamiento de civilizaciones. Hoy, Europa es Islam y lo tiene que reconocer Europa. El mundo musulmán tiene que reconocer que tiene que haber una revisión de cierto concepto del Islam, sin abandonar el fundamento de las Escrituras Sagradas, pero amoldarnos a los nuevos tiempos. El francés está bien ubicado porque el francés se habla en países musulmanes y se habla en países europeos. El francés se habla en África Negra y se habla en la África del Norte, en la África Blanca. El francés se habla en las Naciones Unidas. El francés ha vinculado espíritus religiosos. El francés ha educado a espíritus religiosos. Y aquí es donde hay un gran deseo en que tenemos que evitar y prevenir en el futuro un conflicto de civilizaciones. Como la herramienta es la francés, los principios, los objetivos, los mismos de la francofonía, dignificar al ser humano. y evitaremos con esto a perder miedo a la diversidad. El ser humano es diverso, la francofonía es diversa. La diversidad la debemos aceptar como riqueza cultural y no como un racismo cultural. La diversidad es cristianos, musulmanes, ateos, judíos, protestantes, etcétera, etcétera. La exclusividad es nosotros somos cristianos, ustedes son musulmanes, bereberes, bárbaros, árabes. Hoy el Islam es presente en el mundo francófono y particularmente en los países francófonos. Estos muchachos terroristas que han inducido en el error son franceses, son belgas, son suizos, son holandeses, son... ojalá. Y ahí es donde hay que prevenir, prevenir como a través de una herramienta excelente como el francés y el árabe en que haya marginación, una sociedad inclusiva y no exclusiva. Y ahí creo es donde podemos ganar esta batalla en contra del terrorismo. Dignificar al ser humano y hacer dignificar al ser humano es decirle que el terrorismo es un crimen, que el suicidio es un crimen, que asesinar suicidándose es un crimen y que ante Dios somos todos iguales. El otro día hablé por teléfono con un amigo mío que está en Bélgica y es imán, o sea, de orto de la mezquita y le dije vosotros tenéis que predicar, tenéis que salir a la calle, tenéis que transmitir el mensaje del Islam que es un mensaje de paz, de comprensión, tenéis que decir primero que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo antes del profeta Mohammed y que todos estos valores de yucalizarlos a esos jóvenes que se creen marginados y que indudablemente es un caldo de cultivo para los que creen cometer atrocidades en el mundo que es lo que está pasando hoy. Me dijo el embajador estos días he recibido una familia de uno de los terroristas que murió en París y me preguntó es que nuestro hijo es mártir va al cielo y le dije no, vuestro hijo es un crimen es un criminal que ha cometido el peor crimen el crimen más castigado en el Islam en el Corán que es suicidarse y matar. Estas son ideas que nosotros los musulmanes tenemos que promulgar pero para promulgarlo tenemos que estar en una sociedad el musulmán europeo tiene que estar en una sociedad inclusiva y no exclusiva no marginar sino sumar y no restar. Esta idea la quería someter al diálogo como nuevo concepto incluido ya en los nobles conceptos y los nobles objetivos de la francofonía. Gracias por todo. Yo seré más a la vez de expresarme en francés pero voy a hablar en español en lisa. A M. el presidente Leónel Fernández del FON GLOBE los honorables representantes del FON GLOBE quienes agradezco también las invitaciones saludo a mis colegas amigos ambadores y a todos ustedes apasionados a la francofonía aquí presente. Hace un mes tuve el placer de organizar un coctel en la residencia de Haití en preludio a la manifestación cultural que tendrá lugar en el marco de la celebración del mes de la francofonía a los invitados expresé así mi visión de la francofonía la francofonía es valorar la diversidad cultural o sea reconocer y respetar la cultura del otro abrimos a los diferentes culturas es enriquecer nuestras propias culturas puedo refirme en esta óptica a Haití mi país siempre abierta a las demás culturas y Cuba culturas es una increíble originalidad que la propuesta toda su fuerza el ejemplo es el creole haitiano que nació tras la transformación lingüística del francés y se ha nutrido del dialecto africano y de varias lenguas como el inglés y el español haití inició ese movimiento cuando el primero de enero de 1804 primero día de su independencia adoptó el francés como uno de sus principales idiomas es el primer estado además de Francia en haber hecho tal apropiación haití siempre ha trabajado para el lucidamiento el prestigio del idioma francés a nivel internacional haití con el apoyo del país latinoamericano defendió la necesidad de que el francés sea uno de los idiomas oficiales en la ONU la literatura haitiana escrita en gran parte en francés es la expresión perfecta de esta al mismo tiempo de esta diversidad que anteriormente hice referencia a ese respecto el gran André Malraux dijo la literatura haitiana es el homáe más grande a mi idioma a mi parecer la francofenia es más bien hacer recetar la contribución positiva de la lengua francés a otra nación en ese sentido la república dominicana a pesar de ser hispanófona tiene mucho que ganar apoyando junto a haití construyen el más amplio espacio de francos parlantes del caribe y de la américa latina como lo exprimo Michael Jean es una oportunidad sin precedente de reforzar su presencia en la organización internacional haití tiene un estatus de miembro desde el año 1970 es uno de los 16 países que tiene al francés como idioma cooficial el francés considerado como la lengua oficial que se emplea en la administración pública y privada es hablado solamente para una minoridad nuestro país es miembro de la OIF desde más de 40 años por lo que siempre hemos hecho de esta celebración algo de gran escala ese año en Haití el mes de la francofonía ha generado mucho entusiasmo demostrado por la participación masiva del público en muchos eventos culturales tal como conferencias concursos poétos de películas espectáculos cultural educativos y de los festivos que se han sido organizados por los embajadores francófonos el instituto francés el liceo francés Alexandre Dumas y los cinco alianzas francés del país con la colaboración del ministro de asunto relación exterior y de la cultura y en varias provincias como cabo haitiano jacmel gonaive de aquel rapidamente me detengo a mencionar que aquel ciudad en el sur del país y tierra de origine de un gran escritor haitiano de habla francés el doctor Georges Anglade fui cédé del 24 al 26 de marzo de la décima edición de Destino Aquel Festival Internacional de Danza y Música Tradicional es un evento cultural multidisciplinario espectacular y única para Haití con la voluntad de revitalizar la vida en la ciudad de provincia este festival es único ya que promover el intercambio en otro país y otras culturas que contribuen no solo al desarrollo de la ciudad de Aquino sino también a la descentralización de la actividad culturale en Haití señoras y señores dado que mi intervención esta noche es una breve presentación de mi opinión sobre la francofonía en mi calidad de ambadora de Haití les diré por último que siempre deben obrar al fomento de acercamiento constantemente entre culturas gracias esto fue una visión muy interesante que trajo el secretario general de UF que usted tuvo el honor de recibirlo en su visita de Haití Haití él vino a saludar República Dominicana y el señor presidente de la República lo ha podido recibir en aquel entonces pues nosotros República Dominicana pertenecemos a los países asociados de pleno derecho a la francofonía significa compartir las valoraciones frente a los desafíos del siglo 21 la paz la convivencia la diversidad y la tolerancia República Dominicana es un país hispanófono que desde 1912 tuvo la mayor red de embajadas de toda América Latina la primera embajada de alianzas francesas perdón la primera alianza francesa de la región se abrió en República Dominicana y República Dominicana por su propia historia ha desarrollado muchos lazos intelectuales con la intelectualidad francesa pero también con el ideario francés heredado de la ilustración y también muchos intelectuales de los años 50 60 70 compartieron las ideas de avanzada que venían de Francia y que venían y llegaban al país a través de la lengua francesa hemos tenido la oportunidad bajo la gobernancia y la dirección del estado de don Leonel Fernández de tener la lengua francesa como una lengua de prioridad en la enseñanza de la secundaria hoy día en el país la lengua francesa sigue teniendo y ocupando un espacio de valor tanto en la didáctica como en la pedagogía y las alianzas francesas responden a través de la territorialidad dominicana a un sinfín de dominicanos interesados por aprender la lengua gala pero quiero recordarles a ustedes uno de los idearios que fueron muy interesantes en la cumbre de Montreux en el discurso que expresara el vicepresidente de entonces don Rafael Albuquerque y una de las ideas que causó realmente mucha motivación entre el conjunto de los presidentes presentes y del público fue la gesta del 65 cuando se habló de soberanía y cuando se habló de identidad política nacional y cuando se mencionó la lucha por la libertad y la soberanía pues estos aspectos son también importantes en la francofonía es decir respetar respetar la territorialidad sea sea cultural sea política ¿verdad? o sea la geopolítica de la democracia entonces eso también es uno de los aspectos fundamentales que pertenecen a la dominicanidad ¿por qué? porque hemos estado hablando cada cual desde la perspectiva de su identidad nacional y de su cultura república dominicana que no es un país anglo digo francófono tiene referentes importantes para pertenecer a los países asociados ha terminado sus palabras la señora Magloar y quiero expresarle a la señora Magloar que para nosotros insulares en nuestros equilibrios compartidos la francofonía es una plataforma de diálogo tan necesaria para ustedes para con nosotros como para nosotros para con ustedes un espacio privilegiado de intercambio y de buena diplomacia pero también de mejor y mayor conocimiento cruzándolo a través de nuestras dos lenguas y aquí en Funglode hemos tenido una de las primeras experiencias del diálogo cultural y ha sido la invitación que hemos tenido a los escritores de Haití y ese evento se llamó la literatura por compartir y en ese evento tuvimos no es poca cosa Janique Lanz premio nacional Medicis en Francia hemos tenido también a Ketli Ketli Marx y hemos tenido la visita de Jean Metellus entonces en ese intercambio literario aquí se hizo todo un trabajo de traducción para que el público entendiera el trasfondo de esa literatura y el trasfondo de ese mensaje humano por eso las lenguas son importantes las lenguas compartidas y las traducciones son fundamentales desde la perspectiva que ofrece República Dominicana es dentro de estas dinámicas contemporáneas del siglo XXI es como la francofonía permite el diálogo cada vez más creciente entre una comunidad canadiense significativa en República Dominicana históricamente de Quebec Suiza siempre presente en República Dominicana y también obviamente obviamente la misma comunidad francófona que va creciendo poco a poco en el país por vías del desarrollismo de la inversión comercial de la economía todos conocemos empresas que nos conciernen y son vienen del espacio francófono y la lengua francesa es una lengua de negociación y de intercambio pero también la francofonía se hace a partir de lo que es uno y la dominicanidad hace francofonía y quiero concluir para la juventud aquí presente que la francofonía es un arma posible de éxito en el futuro y quiero contar algo hace unos años la Falcon Bridge cerró y la Falcon Bridge se movió a Nueva Caledonia y en Nueva Caledonia tienen el mismo tipo de minas que tienen en Bonao es decir mina de niquel a cielo abierto la Falcon Bridge lanzó un concurso y el jefe de minas de cielo abierto de Bonao con otros técnicos se apuraron en aprender francés se apuraron en aprender francés para poder concursar déjenme decirles que el jefe de minas de Nueva Caledonia de Coni es un dominicano José Muñoz lleva allá siete años y les digo les digo eso con muchísima emoción porque quiero referir esto hoy día hay exactamente 14 familias movidas de Bonao a Caledonia probablemente que en mi resurrección cuando vaya a Nueva Caledonia encontraré una comunidad dominicana francófona en Nouvelle Caledonie entonces la francofonía es movilidad de la población es integración en el mundo buenas noches un breve comentario digamos en la época de estudiante de derecho y ya luego en la práctica del ejercicio de la profesión el poder leer francés era clave porque los textos jurídicos utilizamos aquí son textos franceses especialmente las enciclopedias la enciclopedia de los la de derecho civil derecho penal procedimiento y por tanto me daba cuenta que los abogados que hacían uso de estos textos de referencia tenían ventaja sobre los que no lo hacían porque había una claridad conceptual había unas referencias muy claras que daban el dominio conceptual del tema y daba por tanto una superioridad en el ejercicio de la profesión pero yo he observado en el tiempo una particularidad en los idiomas que no solamente se refiere a la parte lingüística como tal sino a una manera de entender el mundo a una determinada perspectiva y una cierta sensibilidad si yo me leo el periódico de New York Times para ver la visión anglosajona tengo una interpretación del mundo que es diferente a si leo Le Monde o si leo El País si yo leo la revista Time en el mundo anglosajón es diferente a si leo Le Nouveau Observatoire es diferente entonces cuando uno quiere buscar perspectivas distintas acerca de los problemas mundiales económicos geopolíticos culturales hay una diferencia que no solamente está marcada por la lengua sino por una determinada forma de interpretar y de entender y yo creo que ahí se da esa diversidad a la que han hecho ustedes referencia hoy o sea diversidad cultural diversidad lingüística yo creo que uno la capta en la manera de entender el mundo de explicarlo de señalarlo y el aporte francés es singular es singular uno lo nota en creaciones intelectuales por ejemplo la noción de violencia simbólica es una creación francesa siempre entendimos la violencia como violencia física pero la violencia simbólica es una creación de pias bucdieu por ejemplo digamos yo siento que hay la necesidad de aproximarse al pensamiento francés como una manera diferente no necesariamente mejor pero una manera diferente de analizar el mundo de interpretarlo y poderlo comprender quería este testimonio porque personalmente a veces veo una noticia en CNN y busco en el en internet Franz 24 y obviamente que Franz 24 me lo da muy diferente como lo dice CNN pero también para los árabes Al Yashira tiene una narrativa diferente a como dicen los demás de manera que hay esa particularidad en los idiomas permítanme excúsenme la digresión pero quería compartir esto con ustedes del mundo en el mundo nos vemos en el mundo concedo